¡Ahora entraba, ahora entro, ahora se encerraba Sigo los hilos de David, ¿qué te esperabas? No necesito que nadie me eche cosas en cara A mí la sangre se quedó en agua pasada Se quedó en agua pasada, se quedó en agua estascada Se quedó en esa mirada, se quedó y que no valía nada Mi hermanito, yo sé que son barbadeos Yo sé que correos al final de llegar a la carta Tú lo sabes, loco, es la cosa perfecta Cada vez que entran, creo que sus neuronas se concentran Porque por la mierda de la contaminación Ahora no hay caudas del río, por todo, bandilla recta Es peor lo que pasa, fuera de Barcelona Hay pulmones, se rompe la amazona Todo el mundo, papel que imprime y imprime Pero nadie sabe que se van a morir todas las personas Se van a morir todas las personas Yo tengo el ojo en la paloma Ya no veo la paz, veo otros idiomas Donde yo me entiendo y no se entiendo Porque os barran estas modas Tengo el ojo en la paloma Yo soy la paloma Que se caga en ese calvo, gilipollas Porque ha dejado la zona para mí Para el helicóptero Llega el termómetro Llega el termómetro, tú lo sabes Si se respeta la temperatura concreta Cada vez que llega tiene la receta Antes era la paloma blanca, ahora una paloma seca Secas, como en Estudios Estoy en otro piso, lo busco Estoy buscándole al oscurio Soy la temperatura, rompo el mercurio El mercurio cuando lo encuentro Salgo fuera del estudio Suelto este directo en el directo estudio Las cosas que me pasan es un predirecto El gusano gira la manzana estando muerto Estando muerto en el gusano Me la suda mi hermanico Yo crezco del árbol Salgo de abajo de las raíces Somos felices por algo Por esos temas, por esos tragos amargos Por esos tragos amargos que a veces te dan la vida Aunque te dejen un sabor raro Como a comida, como a corridas Como los toros que los están matando Les quitan la vida Sin una puta salida Sabemos que no hay árboles juntos Pero las raíces están unidas ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Jurado, 3, 2, 1! ¡Se la lleva Sankika! ¡Y ruido para Reusa y para Yamal! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Vale, rápido, rápido, rápido! Gracias por ver el video.